Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en la Plaza Mayor en San Mateo 2011 y estamos de nuevo con el alcalde de la ciudad, Juan Ávila, que nos va a hacer ya una valoración de cómo han ocurrido estos festejos y si todo ha ido con normalidad y como se había previsto en un principio. Juan, ¿cómo ha ido todo? ¿Qué crees? ¿El balance es positivo? Bueno, en primer lugar, todavía nos queda un poquito de la vaquilla de la mañana y todas las vaquillas de la tarde, pero bueno, yo creo que sí, que podemos hacer un balance, yo creo que un balance es positivo porque se han desarrollado las fiestas con normalidad, no es en tal de algún contratiempo. Quisiera destacar en primer lugar lo mucho que gustó esa iniciativa de la Asociación de Peñas Mateas de recrear históricamente la toma de la ciudad con una manera muy especial, me gusta personalizar en Maribel, la presidenta, que él creía mucho en ese proyecto y el Miguel Romero que fue el coordinador y la posterior Verbena el sábado por la noche en la Plaza Mayor, bueno, la gente lo pasó bien, la gente disfrutó y eso es importante, dos novedades que a pesar de las dificultades económicas y que hemos tenido que hacer unas fiestas con menos dinero, bueno, pues hemos introducido alguna novedad. Yo estoy contento porque hemos hecho más cosas que otros años con menos dinero que otros años. Luego las fiestas se han ido desarrollando con normalidad, el tiempo nos ha acompañado, que es una cosa siempre muy importante en toda fiesta que se celebra en la calle y ayer por la tarde tuvimos dos graves incidentes, dos heridos que los pilló la vaquilla, dos heridos graves, pero que afortunadamente con la información que me han pasado a medio día de hoy, uno de ellos fue operado a primera hora de la tarde, tenía una cornada en la silla izquierda, fue operado inmediatamente, ahora está en la UCI, está grave pero está estable, y el otro recibió una cornada en el abdomen, fue operado también a primera hora de la noche y esta mañana ya estaba ingresado en planta. Yo espero que se recuperen pronto y se recuperen bien, este es el deseo que tengo como alcalde, que es el deseo de toda la corporación municipal y de toda la ciudad, y esperar que esta tarde no tengamos ningún incidente como los de ayer. Muy bien, pues muchísimas gracias Juan y nada más, nosotros regresaremos seguramente con más información sobre este San Mateo 2011. Muchas gracias.